No se mueva, está a punto de iniciar el informativo más completo de la tarde, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Allá en Palacio Nacional y dentro del Plan Nacional Hídrico, con agua, la Comisión Nacional del Agua confirma la construcción de tres presas sobre el río Sonora. A propósito, abastecer totalmente de agua potable a la ciudad de Hermosillo. Ayer también el gobernador Alfonso Durazo anunció una obra local, le llamó Bypass, para también tener oportunidad de llevar agua al sur o al norte de la ciudad. Localizan a Irvin Varela, uno de los dos jóvenes reportados como desaparecidos antieres de la noche. Lo encontraron sano y salvo, afortunadamente. Expone el presidente municipal de Hermosillo, ahora ya en España. Los avances en innovación y movilidad sostenible aquí en Hermosillo. Bueno, rescata, esto es la Secretaría de Marina, a tres estadounidenses que se habían varado frente a las costas de Guaymas, aquí en el estado de Sonora. CTM, CTM en Sonora. Enorme déficit de vivienda, dice Javier Villarreal Gámez, el dirigente estatal obrero. Adiós al INAI, adiós a la COFESE, adiós al Instituto Federal de Comunicaciones, adiós también a la CONEVAL. La maquinaria de Morena lo desapareció, allá en la Cámara de los Diputados. Y en el mundo, Vladimir Putin, el presidente ruso, dice, el conflicto de Ucrania ya es un conflicto global, mundial. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirín, muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Iniciamos de primera mano. ¿Qué tal? Como siempre, como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TV de Primera Plan, aquí en Hermosillo, capital de Sonora en México y para todo el mundo. Acostumbrados a informarle a usted de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se genera en el mundo, en México y, por supuesto, aquí en el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde noche y, por supuesto, a los diarios del día de mañana. Bueno, no estamos, pues, ausentes, ¿sí?, de las informaciones de último momento. Sin duda alguna, lo que queremos es que usted tenga la información para tomar las mejores decisiones. Y estamos con usted de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, y nos localiza fácilmente en cualquiera de sus dispositivos móviles, anotando así TV de Primera Plana y en todas las redes sociales, TV de Primera Plana en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter o en X. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en arroba RQRIN. Ahí estamos, pues, en tiempo real, en vivo, ¿sí?, también en vivo en arroba TV de Primera Plana. Si usted tiene a Alexa, dígale, Alexa, sintoniza, ¿sí?, Primera Plana Radio. También nos puede escuchar por este conducto. Hoy es jueves, ya es previernes, hoy es jueves 21 de noviembre del año 2024. Es el día número 326 del año. Restan 40 días al 2024. El calendario del más antiguo Galván, como siempre, presente en este espacio, nos dice Es día de la presentación de la Santísima Virgen por sus padres en el Templo de Jerusalén. Hoy están festejando quienes llevan por nombres Gelacio, Mauro, Demetrio, Eliodoro, Honorio, Eutiquio y Esteban. También Alberto, también Alberto, obispo de Lieja. Pues, muchas felicidades a ustedes que están hoy celebrando su onomástico. Desde luego, a las y los cumpleaños del día desde este espacio, una calurosa felicitación. Un abrazo muy especial, desde luego, a Mónica Cecilia Ruiz Terán hoy en su cumpleaños. Muchas, pero muchas felicidades, por supuesto. En la información, Antonio Astiazarán, el presidente municipal de Hermosillo, expuso ante líderes mundiales en temas de movilidad sostenible las innovaciones que en este aspecto, así como el resultado que ha habido en la aplicación de energías limpias, que desde hace tres años se realizan en Hermosillo. Esto lo hizo en el Global Mobility Call 2024, sí, la movilidad mundial, pues, 2024. El llamado a la movilidad mundial 2024 es más correcto. Como parte de su gira de trabajo en Madrid, España, el alcalde de Hermosillencia asistió al conversatorio Corredores Urbanos y Movilidad Activa en Ciudades Latinoamericanas. Fue invitado por la Worldwide Fundación, sí, al ser, esta fundación es una de las fundaciones defensoras del medio ambiente. Si no es la más importante, es una de las más importantes del mundo. Bueno, esta plataforma internacional, es decir, la WWF, reúne a líderes de la industria, gobiernos, ciudades y organizaciones para discutir y presentar las innovaciones y soluciones en movilidad sostenible con el fin de impulsar la transformación hacia un futuro de movilidad más limpio y eficiente. Hacia Sarán, precisó que en Hermosillo realizan programas a favor de la energía renovable, programas únicos en Latinoamérica como Biciclando, que da empleo a mujeres con bicicletas de carga electroasistidas, que recolecta residuos, además reciclables, que lo llevan al Centro de Economía Circular. Explicó proyectos como la Estación Prototipo de Autobuses Solares, el H-Bus, pues, que es el transporte que va a ser utilizado por universitarios. Sí, destacó que Hermosillo es el municipio que apuesta a las energías limpias, al contar con la electrolinera más grande de América Latina, y una flotilla de 220 patrullas eléctricas con la expectativa de tener 300 patrullas eléctricas aquí en la capital del estado de Sonora, pues, cumple con una agenda de tres días. Sí, y la verdad es que está vendiendo Hermosillo el presidente municipal, Antonio de Cesarán, allá en la madre patria, en España. Bueno, el joven atleta Irving Varela, de 16 años, sí, a este Irving Varela lo vimos en la fotografía con varias medallas, pues, ganadas. Pues, un atleta, sí, había sido reportado como desaparecido desde el martes por la noche y fue localizado sano y salvo. Las autoridades se informaron que a través de las redes sociales, la Fiscalía de Sonora dio a conocer que a las 22 horas 10 de la noche con 45 minutos, el adolescente había sido localizado, por lo que se desactivaría la alerta Amber con su ficha de búsqueda. De acuerdo con la Policía Municipal, el menor fue ubicado en las calles Reynoso Dávila, entre Villa Bonita y Retorno Frascati, esto en el fraccionamiento Villa Bonita. Sin embargo, cuando fue visto por última vez la noche del martes, se encontraba acompañado de su amigo Jonathan Azael Islas, también de 16 años, por quien la Fiscalía Estatal emitió también una ficha de búsqueda. Este último, este último no ha aparecido, ha aparecido. Se están llevando los trabajos, las investigaciones para dar con el paradero de este muchacho. Fueron dos los reportados como desaparecidos. Bueno, y en el caso de la propuesta iniciativa del gobernador Alfonso Durazo de Ley de Ingresos para el 2025, pues hay polémica, inclusive dudas sobre la mesa. Las y los diputados de Morena aseguran que ni se crearán, ni habrá aumento a los impuestos ya conocidos. Sin embargo, hay documentos que han filtrado, donde sí aparecen nuevos aumentos y aumento de, perdón, nuevos impuestos, ¿sí? Y aumento a los ya conocidos. Tony López, el terrorista Tony López. A ver, adelante, te escucho, Tony. Maestro Quirín, muy buenas tardes. Qué gusto saludarle a usted y al auditorio. Informarles que el paquete económico para el próximo año propuesto por el Poder Ejecutivo Estatal no reflejará incrementos en los impuestos. Esto lo señaló el diputado del Partido Verde Ecologista, David Figueroa Ortega. El legislador indicó que avizoran un aumento en el recurso federal que llegará a las arcas de Sonora, por lo que analizan esta cuestión financiera. Escuchemos parte de lo que dijo. Al principio se había pensado en algunos aumentos, pero eso con el incremento de las participaciones se ha logrado prescindir de esa idea inicial que venía en el paquete. Así es que, pues bueno, creo que el día de hoy vamos a estar compartiendo ya el paquete actualizado. También agregó que el Congreso del Estado ya recibió la propuesta y estará sujeta al análisis por parte de los diputados. Escuchemos. Ha sufrido modificaciones porque hay un incremento de participaciones para el Estado de Sonora y eso hace, pues, que se distensen algunos temas que podrían haber sido, pues, polarizantes. Así es que, pues bueno, estamos en este momento, estamos en la revisión de la información y sobre todo de la actualización de los montos y de las cifras del dinero. La propuesta que envió el gobierno del Estado consta de un presupuesto de 88 mil millones de pesos. Estaremos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, gracias, Tony López Moreno. Muy, muy buenas tardes. Insiste el diputado David Figueroa en que se pensaba, ¿sí?, en aumentar ciertos impuestos, pero que se ha olvidado la idea porque van a aumentar las participaciones federales en 2025. Pero es una expectativa. Ahora, ¿dónde está ese aumento de participaciones federales en el presupuesto del gasto del gobierno federal para el 2025? Es una expectativa, ¿sí?, porque no existe la firmeza, el compromiso documentado, ¿sí?, de que se vayan a aumentar las participaciones federales. En fin, en fin, tres estadounidenses fueron rescatados por la Guardia Costera cuando navegaban en las inmediaciones de Cabo Aro, esto en Guaymas, ¿sí?, luego de que la embarcación en la que viajaban presentara fallas. Los hechos, ayer, bueno, antier martes fue esto, cuando los extranjeros se encontraban a bordo de la nave de recreo Mono de Fátima, cuando comenzó a fallar el sistema de propulsión y navegación a vela. El incidente fue reportado a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima en Guaymas, quien recibió una llamada de emergencia alertando sobre la situación de la embarcación. En respuesta, la Sexta Región Naval ordenó zarpar a una embarcación con personal especializado para atender tal emergencia. Al llegar al lugar, el personal naval procedió a realizar las maniobras necesarias para, pues, asistir, revisar a los tripulantes, fueron encontrados en buen estado de salud. Luego de verificar su integridad física, los estadounidenses fueron trasladados a un puerto seguro. Además, el yate fue remolcado para evitar posibles riesgos a la navegación en la zona. Bueno, esto es una buena noticia, sin duda, sin duda alguna. Ayer, le informamos a usted de una queja, una más enésima queja de la CTM, que a través de su dirigente estatal, Javier Villarreal, pues, continúa denunciando la miseria de servicio que está proporcionando el Instituto Mexicano del Seguro Social, las vacantes que no se han cubierto de médicos especialistas, sigue el retraso en citas y suspensiones de cirugías. Bueno, eso fue ayer. Ahora se está quejando también la CTM por otra gran realidad, ¿sí? El déficit, miles de viviendas para los obreros hacen falta aquí en el estado de Sonora. Gerardo, Gerardo Moreno, muy buena tarde. Gerardo, Gerardo, que gusto saludarlo a usted y al auditorio, platicarle que la Federación de Trabajadores de México en Sonora, la CTM, calcula que en el estado existe un déficit de vivienda que alcanzaría las 150 mil casas, es decir, que existen más de 150 mil trabajadores o familias que ya pueden sacar créditos hipotecarios, principalmente con el Infonavit, pero no lo hacen porque no les alcanza para comprar una casa digna. Así lo informó Javier Villarreal Gámez. El secretario general de CTM, Sonora, detalló que el principal problema es que cuando se eliminó el subsidio a la vivienda por el gobierno federal, se dejó de construir este tipo de casas y eso generó que el recesago creciera cada año. Hace seis años existían alrededor de 80 mil personas que ya alcanzaban su crédito Infonavit, pero por cualquier motivo no lo solicitaban. Pero para este 2024 la cifra ronda entre los 230 mil y 280 mil. Es decir, dijo que si nos vamos a la cifra más baja serían estas 150 mil créditos que se pueden sacar pero no se solicitan. Escuchemos lo que platicó. Tenemos 280 mil. Entonces, bueno, estos números, algunos hablan de 230 mil, pero bueno, vamos hablando de la cifra menor. Si son 230 mil, quiere decir que tenemos 150 mil créditos adicionales a los 80. Que si hubiera condiciones, yo hubiesen ejercido el crédito. El maestro aclaró que en estos momentos los trabajadores alcanzan créditos hipotecarios entre los 400 mil a 600 mil pesos dependiendo de la industria donde laboran. Pero la vivienda más barata del mercado está por encima de los 850 mil pesos. Entonces, simplemente no les alcanza. La propuesta de CTM es que si los créditos que ofrece Infonavit no alcanzan, el gobierno federal otorgue tierras a través de ese dato para poder construir. Que el gobierno del estado haga las obras necesarias para suministrar agua, luz y demás servicios. Y que los ayuntamientos exenten pagos de derechos y permisos. Así la construcción saldría más barata. Y eso se verá reflejado en el precio que pagaría el trabajador. El problema, dijo, es que por más gestiones que han realizado no ven solución. Por ejemplo, el actual gobierno federal planea para Sonora construir 33 mil 800 viviendas. Sin embargo, de esas, 20 mil son para Conavi y el resto son 13 mil 800 para el Infonavit, es decir, para los trabajadores. Pero es en seis años. Algo que consideró injusto, pues no se cubre ni siquiera el 10% del déficit que se tiene actualmente. Adelantó que en la sesión plenaria del próximo 28-29 de noviembre, tomarán una decisión contundente ante el tema de la necesidad de vivienda que puede llegar a manifestaciones o lo que acuerde las asambleas para que se tenga una solución ya contundente a este problema. Ese es el reporte, maestro. Muy buenas tardes. Como siempre, el reporte de Gerardo Moreno Valenzuela, y tal y como lo vaticinó la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del tiempo, efectivamente hay un paréntesis del frío, aunque las mañanas y las noches siguen siendo muy frías. Gilberto Lagarda, jefe del área de metrología de la Comisión Nacional del Agua, pues, ¿qué nos espera para este fin de semana? Muy buena tarde. Muy buena tarde, licenciado Ruiz Quirín, pues sí, como lo comentó, ya tuvimos un aumento en las temperaturas, sobre todo las del día, las mínimas también, registraron un incremento, pero aún así se mantienen los amaneceres fríos para el estado de Sonora. Lo que estamos teniendo también es la corriente en chorro, está sobre el estado de Sonora, está metiendo, está generando algunos jubilados altos y débiles de forma intermitente, en el estado de Sonora, y eso está generando estos nublados que de repente se ven, de repente desaparecen. Estos, obviamente, no se espera que provoquen lluvias, son nublados altos y débiles, los cuales solamente van a estar pasando en algunos periodos del día, pero desgraciadamente, pues no traen mucha humedad. Esto se va a mantener posiblemente el día de mañana y pasado, cuando se sigan presentando estos nublados, pero sin precipitaciones. Y por las temperaturas, se mantendrán más o menos estables los valores máximos. Si hablamos de Hermosillo, andaremos entre los 30 a 32 grados para esta semana en ese rango, y las mínimas andarán alrededor de los 10 grados centígrados. Hoy amanecimos a 9 grados y medio, y ayer tuvimos una máxima de 31 grados. El pronóstico para el día de hoy es de 32 grados. Y por la mínima también se va a estar así presentando, alrededor de los 10 a 11 grados centígrados para estos días. Entonces, va a tomar la tendencia, igual seguimos sin lluvia y a esperar el siguiente frente a frío, que posiblemente pudiera estar llegando entre lunes o martes de la siguiente semana. Bueno, entonces, la expectativa, la posibilidad de que se agudice el frío la próxima semana, pero este fin de semana, pues yo creo que hay que disfrutarlo cual debe. Muchísimas gracias, como siempre, Gilberto. De nada, que tengan muy buen día. Muy buen día, Gilberto Lagarda, jefe del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua. Bueno, hago una primera pausa, si regreso, hay más noticias, por supuesto. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas. Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan Laser Vision y Spa, dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Aquí tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Laser Vision y Spa. Unidad y Trabajo. STIRT. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de Primera Mano. Como se tuvo conocimiento esta semana, Ucrania utilizó misiles de largo alcance patrocinados por Estados Unidos, apoyados por Gran Bretaña, es decir, por Inglaterra, pues, por Francia. El presidente Putin respondió, respondió, pero sin utilizar armas nucleares, desde luego, a pesar de que horas antes se había reservado, sí, la posibilidad de utilizar armas nucleares. No, y así lo dijo, así lo dijo él mismo. Vamos a ver. En verdad. ¿Qué es lo más moderno, dice Putin? Pero fuera del aspecto nuclear. Los ojos del mundo siguen fijos allá en Ucrania. Y, entre otras cosas, en las últimas horas dijo que el conflicto ya pasó de lo local a lo global. Es decir, un conflicto ya de tipo mundial, dice Vladimir Putin. De regreso aquí a México, esta mañana en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionada respecto a estos anuncios del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que van a intensificar las deportaciones de inmigrantes, pues ella dijo esto. A ver. En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos. Y tenemos un plan para ello. Pero vamos a trabajar, previo a ello, en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera. Que, al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos. Entonces... Sí, ha anunciado la presidenta que se está elaborando un estudio para establecer un documento que irá, pues que irá a llegar, sí, al próximo presidente de los Estados Unidos y a su equipo para tratar de convencerle, pues que los paisanos ayudan a la economía de los Estados Unidos. Algo que históricamente siempre se ha reconocido, pero es que se ha incrementado tanto la inmigración ilegal que es a lo que se refiere el señor Trump. Y no estamos hablando solamente de mexicanos, sí, estamos hablando de centroamericanos, inclusive de africanos, de ciudadanos, pues de otros países fuera de América Latina. Pues bueno, por México, dice la presidenta, pues no, no, no quedará. Además, añadió que ante los mandatarios locales de Canadá, como el gobernador de Alberta, no, no, de Ontario, sí, Doug Ford y la gobernadora de Alberta, que han externado que sería conveniente sacar a México del Tratado de Libre Comercio en la próxima revisión, dice la presidenta que el señor Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, no está de acuerdo con esa postura. A ver, así lo dijo, vamos a oírlo. El primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del tratado. Me lo comentó muy claramente y acordamos, pues, seguir dialogando. Bueno, ellos, pues, tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral. Pero primero... Los argumentos, ¿no? Qué parecidos a los de su antecesor. Bueno, y como se tiene conocimiento, pues, la maquinaria de Morena, pues, estableció una votación vía las dos terceras partes, mayoría calificada en la Cámara de Diputados para desaparecer, para extinguir los organismos autónomos, entre ellos la COFES, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el CONEVAL, es decir, el organismo autónomo que ha medido la pobreza en este país, el INAI, pues, ¿qué le digo del INAI? El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos para evitar la opacidad del gobierno. Bueno, pero, al igual que su antecesor, ¿sí? La presidenta Sheinbaum está diciendo, pues, con esta extinción ya no va a haber corrupción, ¿sí? A ver, vamos a escuchar algo de lo que dijo. Esto no era problema antes. Para los que hoy defienden a capa y espada al INAI. Se les olvidó la corruptela. Esta es la Auditoría Superior de la Federación, que en su momento, cuando salió, salió en contralínea, en la jornada, en otros medios de comunicación. Entonces, desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. Ah, pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, la corrupción. Bueno, al igual que su antecesor, la bandera principal de la Cuarta Transformación, ¿sí? Fue el combate a la corrupción y la impunidad. Señalamientos precisos y documentados, más denuncias por corrupción, ¿dónde están? ¿Cuántos y cuántos corruptos del pasado ingresaron a la cárcel? ¿Por qué matar al organismo? Con esto vamos a regresar al final del noticiario. Pero también esta mañana fue presentado el Plan Hídrico Nacional. El secretario de la SADE, el titular de la SADE, que es Julio Verdegué, dijo que estaban contemplados programas especiales de apoyo, ¿sí? Al campo y en el manejo del agua, sobre todo para evitar que se desperdicie. Pero fue Alicia Bárcena, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, quien reiteró, subrayó que la prioridad con el agua es el consumo humano. Así lo dijo. Yo creo que es un cambio de paradigma respecto al pasado, particularmente porque vamos de los gobiernos neoliberales donde prevaleció un enfoque extractivista y privatizador del agua. Y en este momento lo que este plan pretende y va a lograr, sin duda, es privilegiar el agua para el consumo humano frente a usos intensivos con otros fines, la tecnificación que seguro Julio abordará, la recarga natural de los acuíferos. Es decir, el mundo está viviendo una crisis de agua, la presidenta acaba de estar en el G20 justamente abordando estos problemas y sin duda México se prepara para que la recarga natural de los acuíferos sea una realidad y se logre evitar la extracción o la sobreexplotación de los acuíferos. Y la verdad es que es la recarga natural de los acuíferos, pero ¿a través de qué es la recarga natural de los acuíferos? Pues de la lluvia. Y si se está refiriendo al sur, sureste de la República Mexicana, pues bueno, allá hay inundaciones, pero aquí en el norte del país y particularmente en el estado de Sonora, segundo o tercer año con una sequía impresionante. Nosotros aquí para beber agua, ¿sí? Subrayémoslo así, requerimos que llueva. Necesitamos que el dios Tlaloc voltee a vernos y que llueva. Y no, y no ha llovido lo suficiente. Y dentro de este plan hídrico también, ya lo había anunciado el gobernador Alfonso Durazo el proyecto para construir tres presas sobre el río, sobre el río Sonora para garantizar el agua Hermosillo. Esto último lo confirmó ya dentro de los planes de obra en toda la República. Está contemplada estas tres presas presupuestalmente hablando por el gobierno federal en Sonora. Y así lo confirmó Efraín Morales López, que es el titular de la Comisión Nacional del Agua. A ver. Este sistema de presas consiste en tener sobre el río Sonora, construir tres presas, tres pequeñas presas que ayuden a retener agua para poder abastecer a la ciudad de Hermosillo. Estamos trabajando en el costo final del proyecto. Como comentó la presidenta hace un momento, se van a realizar estudios y programas. Es una inversión de alrededor de 7 mil millones para la realización de estas presas y todo lo que se requiere para este espacio. Y eso va a determinar el proyecto también los tiempos, pero se va a ejecutar en tres años aproximadamente. Bueno, pues es una realidad. Pero yo quiero subrayar también lo siguiente. ¿Cómo se van a alimentar esas tres presas? Con agua del río Sonora. ¿Y el río Sonora cómo va a alimentarse? ¿De la lluvia? Bueno, Sonora y el norte de la República Mexicana. Ayer el gobernador Alfonso Durazo estableció que con obras hídricas como la del Bypass, así le llamó, el gobierno de Sonora llevará agua a cada punto de Hermosillo para que la ciudadanía pueda contar con el abasto del vital líquido sin interrupciones. El gobernador en un recorrido de supervisión de la obra señaló que se invertirán cerca de 100 millones de pesos con recursos 100% del gobierno del Estado y que su proceso está por concluir para poder llevar el agua a los hogares de la capital sonorense y facilitar el suministro para todas las familias de Hermosillo ante las condiciones en las que se encuentran las reservas de agua de la ciudad. Al sur de la ciudad sobre todo llega agua, se alimenta con agua de la conducta independencia. Este Bypass establece una conexión especial para también utilizar esa agua y hacerla llegar al norte de la ciudad de Hermosillo. Si cuando tenga agua el norte, pues se alimentará también el sur. Regreso en un momento, espero hablar con Damián Cepeda, exdirigente nacional del Partido Acción Nacional. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá Logo de tu banco Nombre del comercio en el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria Un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura Sé positivo, sé diferente, sé yupi El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos La ceguera es total y lo más terrible No da síntomas Clínica Swan Laser, Visión y Spa Atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel Tecnología de punta en equipo médico y lo más importante Una atención humana con resultados sorprendentes Clínica Swan, los esperamos Swan, Laser, Visión y Spa Steer, unidad y trabajo La nueva televisión ha llegado Estamos produciendo e innovando La nueva televisión TVD, primera plana, tu canal Continuamos con más noticias de primera mano Bueno, como le comenté hace un momento vamos a tratar de localizar al joven aún Damián Cepeda Vidales ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional ex senador de la República y en estos momentos se ha convertido en un vocero crítico muy crítico de la cuarta transformación pues como siempre lo ha sido y también inclusive con una gran participación al interior de su partido del Partido Acción Nacional Bueno, a ver me dice que por aquí ya lo tenemos ya tenemos a Damián Damián, como siempre un gusto saludarte gracias por tomar esta llamada muy buena tarde Muy buenas tardes me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que me están escuchando Damián Cepeda Vidales paisano, hermosillense desde luego le digo a usted que se ha convertido pues en un vocero vaya de la oposición sí, fue dirigente nacional del PAN ex senador de la República pero bueno, creo que su palabra en estos momentos tiene un gran valor hay pocas voces opositoras que sustentan y argumentan bien sus dichos como es el caso de Damián Cepeda y bueno, el tema del día es la desaparición de organismos autónomos Damián y yo creo que la tiranía está a la vuelta de la esquina quien no quiera verla pues no la ve fíjate que preocupado con esta reforma creo que híjole, pues está digamos en las tres más dañinas de la historia reciente del país del pasado septiembre y de lo que va de este y digo tres pues porque está dura la competencia pues no también está ahí la reforma al Poder Judicial que ahorita vemos todo el año que trae pero sí básicamente se trata de lo siguiente para quien me esté escuchando en México y en otros lugares del mundo pero déjame hablar específicamente de lo que pasó en el país en la historia reciente particularmente en las últimas décadas se empezaron a dar avances en cambiar la manera de gobernar particularmente en dos casos se consideró que era correcto o conveniente quitarle al poder político le hace poder ejecutivo legislativo judicial porque los hay de todos ciertas funciones ya sea porque eran muy muy técnicas y se consideraba entonces que tenía que estar alejada del vaivén político y tener ahí perfiles técnicos que pudieran resolver los problemas o bien porque representaban un conflicto de interés político es decir que estuvieran colgados estos órganos o estas funciones del poder ejecutivo particularmente representaba un conflicto quizá el mejor ejemplo para ilustrar lo que son los órganos autónomos es el INE anterior IFE el órgano electoral sí el árbitro mucha gente no se acuerda porque es más mucha gente que ya vota pues todavía ni nacía pero antes las elecciones las organizaba el gobierno la secretaría de gobierno pues fue el famoso caso de de Barlet hoy en Morena que se le cayó el sistema pues qué pasaba cuando uno de los jugadores o imagínate el conflicto de interés ellos estaban compitiendo para tener el gobierno el poder y ellos mismos organizaban la elección pues se robaban la elección entonces se consideró curiosamente en una lucha de la sociedad civil y de la oposición que en ese momento oposición era los que hoy están gobernando ¿no? se consideró que era importante quitarle eso al poder ejecutivo entonces se fueron creando órganos autónomos así se creó el INE así logramos después con la suma de esfuerzos darle autonomía a las fiscalías que no ha funcionado por cierto pero se logró y así se lograron otros órganos entre ellos siete que hoy quieren desaparecer y dentro de esos siete maestro yo te diría pues hay algunos que puede ser debatible que yo pudiera aceptar o que acepto que no necesariamente en todas las democracias del mundo existen por ejemplo el órgano de telecomunicaciones o el órgano de competencia económica hay distintos modelos en el mundo en Estados Unidos no son autónomos pues sí no más que los órganos que ven eso aunque son del gobierno tienen un estado de derecho y no se alinean pues a las directrices políticas es la pequeña diferencia pero yo lo que diría es en lugar de pensar en desaparecerlos yo preguntaría oye ¿funcionan o no funcionan? ¿nos trae beneficios o no? la respuesta es que sí en la mayoría de los casos maestro yo estoy de acuerdo en que pudieran mejorarse pero déjame poner ejemplos gracias al ICTEL de telecomunicaciones del instituto de telecomunicaciones y la reforma que se dio en ese tema por ejemplo hoy no pagamos larga distancia otra vez los jóvenes no se acuerdan pero a mí todavía me tocó que pagabas larga distancia bueno hoy no se paga gracias a eso o gracias a eso que bajaron los precios del internet o de los propios celulares que antes costaba muchísimo más el COFESE que es el competencia económica bueno gracias a la competencia económica se han revisado un total en el mercado de operaciones de valor de 20 billones con B o sea millones de millones de pesos que hace la COFESE cuando en un sector se están poniendo de acuerdo productores particularmente para cobrarnos más a los ciudadanos entra la COFESE y los multa y evita que eso pase ejemplos concretos que ya pasaron en México medicinas en el gas en pañales en papel sanitario hasta en el fútbol pues para jugar pronto o sea cuando ellos ven que hay un abuso por ejemplo ahorita están estudiando o deberían de estudiar si no lo están haciendo el caso del tomate que en algunos lados de repente le suben mucho el precio yo se lo dije eso a la presidenta comisionada tienen investigaciones que hacen que bajen los precios porque están abusando prácticas monopólicas pues no por eso existe nada más para poner una proporción está estimado que le han traído a México en beneficio 143 mil millones de pesos de abusos evitados y nada más en multas han recuperado 13 mil millones de pesos lo que es seis veces más de lo que ha costado en toda su historia ese órgano oye Damián Cepeda permíteme un comentario nomás yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que todo esto este está estableciendo una una regresión pues porque esto que se está viviendo es muy probable que se haya vivido en la segunda parte del sexenio de Luis Echeverría pues estamos hablando de 1973 a 1976 o 1988 cuando tú mismo recordaste la caída del sistema yo creo que ha costado sangre, sudor y lágrimas ahora sí literalmente el haberle quitado la omnipresencia al presidente de México y eso lo tenemos otra vez de regreso aquí digamos que me allano a tu comentario tal cual y nos costó a todos es lo que es lo que hay que salirnos de este falso discurso político de es que en la época neoliberal yo le decía a una compañera de debate pues si luchamos juntos o sea el INE lo conseguimos juntos y por juntos no me refiero yo pues yo tenía diez años digamos la oposición pues en aquellos años a lo que era el poder total del PRI oposición en la cual estaba por ejemplo el PRD que es digamos el papá ¿no? de hoy de Morena este yo digo pues ¿qué te pasó? o sea ¿qué te pues qué les pasó? que llegaron al poder llegaron al poder pues pero aquel Demetrio Vallejo Eberto Castillo Arnoldo Martínez Verdugo este esas gentes ¿sí? que en su momento lucharon por esa democracia que lograron desde luego pues su herencia ahora ha regresado pues a la centralización vaya del poder porque yo creo que ya en estos momentos ya vive el Estado mexicano pues un régimen en manos de una sola persona también ese es el problema ha sido centralizando y quizá yo te he dado el ejemplo de algunos órganos digamos muy técnicos ¿no? que si el gobierno tuviera buenas prácticas pudiera desarrollar la función donde si de plano de plano esto es es un conflicto de interés y es muy negativa la reforma es la desaparición del llamado INAI el INAI para quien me está escuchando es el órgano encargado de la transparencia y de la protección de datos personales en México y aquí si eliminarlo es una tragedia es un retroceso es de verdaderamente favorecer a la corrupción me voy a explicar ¿por qué existe el INAI? existe este instituto que por mí que se llame Pedrito Pérez pues no es importante el nombre el tema es la función existe porque los gobiernos de los colores que sean y del nivel que sea tienden a ocultar información esto está probado en la historia pero yo no lo digo por ofrecer es una realidad ocultan información por dos motivos principalmente el primero porque creen que les puede dañar políticamente y el segundo es porque alguien cometió un acto indebido y no quiere que se sepa no hay otro motivo por el cual escondas información pues si no tiene nada de indebido si nadie cometió corrupción pues porque la habrían de ocultar ¿verdad? bueno eso lo hacen mucho los gobiernos y entonces se consideró que si tú eres un ciudadano que tienes derecho a saber en qué se gastan el dinero tuyo los gobiernos porque el dinero del gobierno es tuyo o sea tú pagas impuestos tienes derecho a saber cuánto costó una obra quién se la contrataron de qué calidad es en fin bueno cuando el ciudadano quiere saber eso los gobiernos en muchas ocasiones contestan que no le pueden dar la información que es de seguridad nacional y que no sé qué y no se las dan entonces hoy tú tienes un órgano que es el INAI que te defiende tu derecho a tener acceso a información vas con ellos y dices oye el gobierno me está negando esta información pero yo creo que tengo derecho a saberla porque es dinero público y el INAI obliga al gobierno a que te la des si tú desapareces el INAI como quiera ser morena quién se va a encargar de decirle al gobierno que sí haga público una información sabes qué es lo que están proponiendo que ellos mismos sean los encargados entonces imagínate nada más o sea tú vas con el gobierno te dicen que no y ahora tienes que volver y con el gobierno decirle oye por segunda vez te lo pido pues de rodillas o no sé qué están esperando y ahora sí te va a decir que sí pues claro que no ahora para quien esté escuchando para tratar de ponerlo en cosas concretas qué tipo de cosas han sido conocidas en México gracias al INAI por ejemplo es público el expediente de Tlatelolco gracias a que el INAI le ordenó al gobierno que lo hiciera público es público el expediente de Ayotzinapa cuando mataron a los estudiantes gracias a que el INAI ordenó al gobierno porque se negaba el gobierno a hacerlo público es público la corrupción de la estafa maestra del pasado de hace dos sexenios porque el INAI ordenó que se abriera información es público información de Odebrecht porque el INAI ordenó que se abriera información es pública cuánto costaron las toallas famosas de Fox porque se ordenó eso es público los 15 mil millones de pesos que se robaron en Segalmex el pasado gobierno de Morena porque el INAI ordenó que se abriera la información lo que te estoy tratando de dar son ejemplos de todos los colores maestro adreves no es un tema partidista es un tema de país México merece transparencia y esta reforma que está impulsando Morena desgraciadamente permite la opacidad y va a generar muchísima corrupción pero además Damián este excelente tu análisis pero independientemente de eso la desaparición del Coneval nos lleva a la siguiente pregunta ¿quién va a medir la pobreza? ¿el gobierno? pues ya sabrás los estándares que obtendrá el gobierno mismo acerca de la pobreza imagínate qué bueno que tú haces ese tema Coneval es un ejemplo de un organismo sumamente eficiente reconocido a nivel internacional por su trabajo yo una de mis facetas doy clase sabe poco pero me gusta doy un seminario una vez a la semana en universidad y cuando hablo de organismos autónomos y hablo de pobreza siempre les digo que es un orgullo el método de medición de pobreza en México tenemos nosotros una medición multidimensional se llama la pobreza mide nueve aspectos no nada más el ingreso sino salud vivienda educación está muy bien hecho claro que hay oportunidades de mejora pero lo que te quiero decir es que se han ganado hasta premios internacionales pues no bueno pues ya no pues no les gustó por qué crees que están quitando al Coneval yo creo tener la respuesta de veras no había problema con el Coneval hasta que el Coneval publicó que en México pasamos del 2018 que entró Morena a el año anterior que salió el primer gobierno pasamos de 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a salud a 50 millones de mexicanos que no tenían acceso a salud y por todo esto que estamos viendo que estás exponiendo ya nos imaginamos lo que viene mañana lo que viene pasado pues hay que seguir pendientes con eso si no tienes inconveniente Damián Cepeda pues seguiremos en contacto porque esto pues es para retomarlo constantemente ¿sí? claro encantado la vida las veces que gustes para mí es un honor poder hablar allá con todos mis amigos del estado de Sonora pues muchísimas gracias Damián Cepeda éxito que te vaya muy bien gracias hasta luego Damián Cepeda Vidal es hermosillense ex senador de la república ex presidente del comité ejecutivo nacional del partido acción nacional vamos al resumen informativo de primera mano ¿qué tal maestro? muy buenas tardes este es el resumen de primera mano en el congreso del estado los diputados aseguran que no habrá incrementos en los impuestos y siguen analizando el presupuesto 2025 la CTM en Sonora reclama al gobierno federal resolver el déficit de 150 mil viviendas que hay en la entidad allá en España el alcalde Toño Astia Sarán participó en un foro global de movilidad donde presumió las innovaciones en energías limpias de Hermosillo en la nota policíaca el joven Irving Gael Varela fue localizado sano y salvo por la policía en el fraccionamiento Villabonita por cierto continúa el operativo para ubicar a Jonathan Azahel el segundo menor reportado también extraviado en San Ignacio Río Muerto pistoleros atacaron a balazos a un agente policíaco de ese municipio a nivel nacional es oficial desaparece el INAI anoche en la Cámara de Diputados Morena y Aliados aprobaron la extinción de este y otros órganos autónomos y a nivel internacional Vladimir Putin advierte que el conflicto en Ucrania cobró aspectos de carácter mundial esta es parte de la información muchas gracias muy buenas tardes en Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional con más de 5.000 artículos de las mejores marcas donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 al interior de Plaza Universidad Office Market lo mejor en tecnología bienvenido a TVD primera plana innovación contenido y actualidad en un solo lugar noticias en tiempo real entrevistas exclusivas análisis político y definitivamente algo más que noticias todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo cultura regional que a todos nos interesa y lo mejor de los deportes con sus actores la estadística y sus anécdotas desarrollo personal cultura salud entretenimiento que te inspira a seguir adelante tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor TVD primera plana tu canal continuamos con más noticias de primera mano la principal o una de las principales banderas de la cuarta transformación impulsada por Andrés Manuel López Obrador fue el combate a la corrupción y la impunidad si una vez pasado su sexenio uno se preguntaría cuántas y cuántos corruptos entraron a la cárcel si nos sobrarían los dedos de una de una mano en este momento su sucesora la presidenta Claudia Sheinbaum dice que por ejemplo en el caso de la extinción de la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dice que se acreditó que en su momento hubo corrupción por eso lo está desapareciendo y que la función de transparencia no desaparecerá pero ahora manejado por el por el por el gobierno si usted requiere información sobre una obra pública sobre la compañía que fue contratada porque es dinero suyo usted paga sus impuestos va a acudir al gobierno y le van a decir pues no no tenemos esa información o le van a dar cualquier tipo de información porque no habrá creibilidad a diferencia de este INAI igual que ocurre con el INE igual que ocurre con el con el Coneval si le preguntaríamos en este momento lo mismo a la presidenta de México si hubo corrupción en estos organismos autónomos que le quitaron el gran poder presidencial que había en el pasado si si de plano los está desapareciendo porque había mucha corrupción donde están los corruptos en la cárcel donde están esto seguirá igual o quizá peor es la tiranía quien no la quiera ver es porque no quiere verlo muchísimas gracias por su atención en este espacio de noticias la invitación para el día de mañana ya inicio de fin de semana la cita es a las 2 de la tarde tiempo del pacífico y usted nos localiza fácilmente anotando así tv de primera plana en todas las redes sociales y en cualquiera de sus dispositivos móviles se encamina como siempre gracias a Juan Berrios en la producción aquí en el estudio a Jorge el Curioso García y a todo el equipo del Semanario de Sonora primera plana que hace posible este noticiario Francisco Javier Ruiz Quirín a sus órdenes y muy buen provecho y muy buen provecho y muy buen provecho